hoy es el último día del calendario de adviento por lo tanto voy a abrir la casilla 24 que trae al doctor emmett brown y creo que es éste bueno pues es hora de abrir la casilla número 24 y efectivamente ha salido el mismo doctor emmett brown y los guantes que salieron en el vídeo de la casilla número 23 son los del doctor emmett brown eso es todo gracias por el vídeo no te olvides de darle like suscribirte y nos vemos con un próximo vídeo y gracias por ver mis vídeos de este calendario de adviento adiós